Actualmente nos encontramos en la pretemporada 2022, estamos netamente en entrenamientos muy fuertes para ellos físicamente y luego al borde más o menos de empezar el campeonato se trabajará ya en lo que es la estrategia. Bueno, la plantilla de los años anteriores se mantiene un 50% con la base que veníamos manejando con jugadores locales y con jugadores de Cuenca, Santa Isabel y a esta hemos querido este año incorporar nuevos refuerzos, en este caso que sean diferencia a nivel nacional. Actualmente ya hemos cerrado una contratación como es Luis Alcíbaro, es una contratación de calidad que hemos hecho este año, seleccionado al Ecuador por varias ocasiones, ha sido campeón con Boca también, diferentes años con Atlético Galápagos y bueno y tiene roce nacional e internacional que va a ayudar mucho a nuestro equipo. Este año está el regreso de Albenis García, también un elemento que ha sido ícono aquí en Girón y en el equipo. El año pasado pasamos un torneo, fue una modalidad de torneo muy difícil para todos ya que al perder tal vez uno o dos partidos se complicaba la clasificación. Este año no pensamos pasar por lo mismo y nosotros estamos seguros que este año habrá mucha más presencia de público y ya que se retoma la modalidad como la llevábamos antes de un partido a la semana, uno de local y uno de visita. Entonces yo creo que vamos a hacer un buen papel y esto llevará a que la gente nos apoye cada vez más. Bueno, el año pasado ya tuve la oportunidad de vestir la camisa de Abicet, entonces ya habíamos tenido un acercamiento con mi amigo Juan y se dio la conversación de venir para acá y gracias a Dios está concretado hoy en día. Bueno, la verdad que me interesaba mucho por toda la organización que tiene el equipo, es muy interesante ver la organización en cuanto a logística de todo lo que tiene, entonces de mi parte también hubo un interés de venir para acá. La temporada pasada jugué aquí en Academia y gracias al trabajo que hice la temporada pasada pude renovar este año. Me gusta el ambiente, mucho compañerismo, la gente es muy buena, la gente de aquí de Girón te apoya bastante y eso ayuda bastante dentro de la cancha. Sí, o sea, gracias a mi entrenador, al presidente del club, que siempre me han estado dando la oportunidad entendiéndome en otras circunstancias, pero sí, siempre entrenando lo más fuerte que puedo para irme superando. Y estamos con todas las ganas por esta temporada. Siempre para mí es un gusto y un placer estar aquí con la Academia, como cuando llegué. Entonces de verdad es un proyecto a largo plazo que bueno, hemos estado trabajando lo más que hemos podido. O sea, de verdad que el trabajo es lo que garantiza el éxito y la constancia, 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 disciplina, eso es lo que nos va a llevar a lo que queremos. La gente que quiera apoyarnos como auspiciantes, sea con sus locales comerciales, empresas, las puertas de la academia están abiertas, siempre es necesario el apoyo para nosotros poder realizar un buen papel. Pronto estaremos realizando un plan de marketing que nos ayude para presentar a dichas empresas y así lograr una buena cantidad de auspiciantes de calidad.